Música Abre los ojos al infinito Pinta tus sueños que yo te cuido Pinta tus sueños que yo te cuido La conca y el pomo Me llama La madre querida Me llama La vida del campo Me llama La luz de la vida Me llama, me llama, me llama La luz de la vida Me llama, 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 me ¡Gracias!